Este es el nórdico de fibra antialérgico de Picolim Home, que te llegará a casa en esta funda de plástico y tela con asas y cremallero. Lo puedes comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Yo lo he adquirido en gramaje de 300, pero también está disponible de 400. Ambos recomendados para otoño-invierno y para personas frioleras. Su particularidad es que está compuesto por un tejido de 100% microfibra silk touch, con tratamiento triple barrera, antiácaros, antibacterias y antimón, por lo que es perfecto para personas alérgicas. El relleno es de fibra hueca siliconada ecolofil, con tacto plumón muy suave y transpirable. Al ser de fibra, lo podrás lavar a una temperatura máxima de 30 grados. Disponible en medidas para cama desde 80 hasta 180 centímetros de ancho.